¿Qué es lo que se llama? Gracias. O sea, son tres siglos de dominación colonial. Luego, el siglo XIX, México es país de dos hombres. Antonio López de Santana, en la primera mitad del siglo XIX, que es 11 veces presidente de México. 11 veces presidente de México. Y en la segunda mitad del siglo XIX, Porfirio Díaz es 34 años presidente de México. Luego, en el siglo XX, la revolución tiene dos vertientes. Se lucha por la democracia, por eso la frase de Madero, sufragio efectivo, y al mismo tiempo por la justicia. Toda esta vertiente encabezada por Villa, por Zapata, por muchos otros dirigentes. La revolución permite avances en el terreno social, pero no en el terreno político. En el terreno político prácticamente se traslada al régimen. ¿Qué pasó? Me dijo que no podía haberse... Regresamos al aire en esta conversación de Federico Arreola Luis Mandocchi. Bueno, estábamos ahí conversando en el corte de algunas de las situaciones que se pueden vivir cuando se hace una película con estas características que retrata desde la perspectiva de su director lo ocurrido en 2006, le llama Fraude, México 2006. 200 copias no es poca cosa. Está haciéndose un lanzamiento como de Hollywood, para que hablemos en terrenos que tú conoces. Las conseguimos a crédito. ¿Qué? Las conseguimos a crédito. ¿A crédito? ¿Las deben? El laboratorio... El laboratorio creyó en la película y cree que va a recuperar su dinero. ¿Las 200 las deben? Más de 200. Más de 200. Sí, las debemos. Sí, las debemos. ¿236? Las debemos. ¿Quién financió la película, Federico? ¿Cómo se financió? Cuéntanos todo. Con... ¿Todo, todo? ¿Todo? No, pues, cuando Luis me invitó, el año pasado en el plantón, al finalizar el plantón a que le ayudara con esta película, hablé con algunos empresarios amigos míos, o conocidos, que no puedo decir que sean mis amigos gente de tanto poder económico, y les convencí de que este era un proyecto rentable y aportaron dinero. ¿Se pueden conocer sus nombres? No. ¿Por qué? Porque me pidieron que no se conocieran sus nombres. Ellos creen que van a tener una ganancia. No lo hicieron por... ¿O sea, hombres ricos patrocinaron esta película? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos? Pues como cuatro o cinco, y un par de políticos. También, de esos sí te digo los nombres. ¿Jesús Ortega? Chucho Ortega y Alejandro Rojas Díaz Duran. Desde el año pasado colaboraron en esto. ¿Qué porcentaje pusieron ellos? No muy poco, como el 4 o 5 por ciento. ¿O sea, la parte fuerte la pusieron los ricos? ¿Esa parte? Sí. ¿Y los ricos son muy muy ricos o medio ricos? ¿Son más o menos ricos? ¿Están en Forbes? Pues... Pues alguno de ellos, sí. ¿Uno? Pues sí, pero no te voy a decir quién. ¿Si te pregunto si es el más rico del mundo? No, el más rico del mundo... A él no le dediqué a ayudar a financiar esto. Sí lo hubiera hecho, pues se mete a todo. Este... Y ya no se hubiera comprado la película, además. ¿Pero hay uno de Forbes? Creo que sí. No sé si... No sigo la lista de Forbes. Pero bueno, yo les dije que... Una película, en fin, y... Y les pareció bien. Es que... No, una película no. Esta película. Pues esta, sí. ¿Y sabían de qué se trataba? Bueno, sí sabían de qué se trataba. Y yo les dije, bueno, Luis Mandóqui es un director muy exitoso de Hollywood. El... Andrés Manuel. El primer mexicano que se fue a hacerla en grande allá. Y hay millones de personas en el... En el Zócalo cada vez que Andrés Manuel se le pega la gana de convocarlas. Y hay millones en el país. Y yo les dije, esto puede representar una gran taquilla. Y, pues, yo les hice un plan de negocios así como muy... Muy a todo dar y me la creyeron. Eh... Se leyó en el Universal en estos días, Luis Mandóqui, una sección que se llama Bajo Reserva, en donde se dice que Andrés Manuel López Obrador junto con José María Pérez Gáez, su esposa, la esposa de López Obrador, eh... Identificaron lo que no querían que sea en la película. Censuraron la película, básicamente, es lo que se plantea. ¿Algo sí ocurrió? ¿Metió la mano López Obrador en alguna parte de la película? Yo pensaba que Bajo Reserva era una sección seria y no humorística. Es falso, me da risa, porque es absurdo. ¿Ni una sola sugerencia tuviste de Andrés Manuel? No, o sea, yo la película se la mostré a mucha gente, gente que yo respeto como Carlos Monsiváis, amigos que nadie conoce. Siempre lo hago en mis películas. Las gentes me dan opiniones, yo las escucho, algunas me parecen bien, otras no. Pero de que el Universal diga que Chema y su esposa, y Andrés Manuel y su esposa, editaron la película, la verdad es risible, es una manera muy barata de tratar de desacreditar la película. ¿Por qué editarla no, pero sí identificar cosas que no querían que salieran? Ah, no, no. No, aquí no hubo censura. Aquí tuve un equipo de editores maravillosos, sobre todo Mariana Rodríguez, que ha editado películas como Temporada de Patos, como Un Mundo Maravilloso de Luis Estrada, y las decisiones las tomamos nosotros. ¿Nosotros tú? ¿Y quién hace? Mariana, yo y mi equipo, mi equipo creativo. Pero digamos, la responsabilidad final del contenido y de lo que ahí sale, es tuya, sin la sugerencia del principal protagonista. Absolutamente. Bueno, hacemos una pausa de reyes. Yo considero que sí es el presidente, creo que las diferencias tienen que ver con los proyectos de nación. El detonador es el propio presidente, cuando decide que su esposa es el personaje ideal para sucederle en el ejercicio del poder ejecutivo. Y entonces, ¿quién es el adversario a derrotar? Pues no queda más que uno, Andrés Manuel. Vamos México a crear el futuro que este país merece. A principios del 2003, Salinas regresa a México. Empieza a articular.